Las películas biopic basadas en hechos reales y en personajes icónicos de nuestra historia tendrán un lugar especial en las carteleras de cine de cara a los próximos meses, así que si no quieres perderte ninguno de estos estrenos, presta atención a este vídeo porque haremos un repaso de algunos de los biopic más esperados del 2024. Yo soy Lionel Marrero y arrancamos. El día 12 de enero tendremos en cines Bob Marley One Love, considerada por algunos como una celebración de la vida y la música de un icono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad. Por primera vez en la gran pantalla descubriremos la impactante historia de superación de la adversidad de Bob y la travesía que subyace a su música revolucionaria, producida en colaboración con la familia de Marley y protagonizada por Kingsley Benadir en el papel del legendario músico y la Shanna Lynch en el de su esposa Rita Bob Marley One Love, llega a los cines como digo en enero de 2024. Ferrari es uno de los estrenos más interesantes de 2024 y llega a las salas de cine en principio el 9 de febrero. La cinta nos lleva hasta el verano de 1957, detrás del espectáculo y el peligro de la Fórmula 1, el ex piloto Enzo Ferrari, a quien da vida Adam Driver, está en crisis. La quiebra acecha a la empresa que él y su esposa Laura, interpretada por Penélope Cruz, construyeron de la nada hace 10 años. Su inestable matrimonio se ve aún más fracturado por el dolor de la muerte de su único hijo. Ferrari lucha contra el reconocimiento de su otro hijo, la pasión de sus pilotos por ganar les lleva al límite y todos sus destinos convergen en una carrera, la que atraviesa mil millas a lo largo de toda Italia, conocida como la icónica Mille Miglia. Otro biopic que llega a cines en febrero será Priscila de Sofía Coppola. La película está basada en las memorias Elvis and Me, escrita por Priscila Presley, publicada en 1985 y que relatan el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscila, desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland. Según su sinopsis, cuando la adolescente Priscila conoce a Elvis Presley en una fiesta, él ya es una meteórica superestrella de rock and roll, pero se convierte en alguien totalmente inesperado en momentos privados. Un apasionante flechazo, un aliado en la soledad y un vulnerable mejor amigo. El 16 de febrero daremos la bienvenida a otro biopic. En este caso llega bajo el sello de A24 y está basado en la vida de los hermanos Von Eritz, una legendaria familia de luchadores profesionales a los que dan vida Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson y Stanley Simons. Como digo, la cinta está basada en la vida de los inseparables hermanos Von Eritz, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de la década de los 80. A través de la tragedia y el triunfo, bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, los hermanos buscan la inmortalidad en el escenario más importante del deporte. Otra producción basada en hechos reales llegará a las salas el 23 de febrero. Hablamos de Secretos de un Escándalo. En ella, 20 años después de que su célebre romance saltara en todos los titulares y conmoviera a la nación, Gracie Atherton-Yu, a quien da vida Julian Moore y su marido Joe, 23 años menor que ella, ceden ante la presión de la actriz de Hollywood Elizabeth Berry, interpretada por Natalie Portman, que viene a investigar sobre su historia para hacer una película sobre su pasado. El 29 de marzo también podremos ver en cines One Life, otro biopic que nos presenta un corredor de bolsa británico interpretado por el veterano Anthony Hopkins, que ayudó a rescatar a cientos de niños de los nazis en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, un acto de compasión casi olvidado durante 50 años. Y hasta aquí nuestro breve repaso de algunas de las películas biopic más esperadas del 2024. Recuerda que si quieres estar al corriente de nuevo contenido sobre cine y series, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, apoyarnos dando like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas novedades del canal. ¡Hasta luego!